El huevo Velasco lleva prácticamente 45 años. Lo fundó mi padre y mi abuelo. Y nosotros tenemos una granjita pequeña en la Escorial, en la provincia de Madrid. Y luego de ahí nos pasamos a Villacastín y en Villacastín llevamos 20 años. Aquí empezamos con una nave de 50.000 gallinas, hasta ahora mismo que tenemos unas 650.000 ponedoras. El futuro lo vemos con mucha incertidumbre. Hemos pasado desde el año 2012 que hemos tenido que adaptar las gallinas al bienestar animal. Ahora lo estamos cumpliendo y hemos ampliado el centro de clasificación en 4.000 metros cuadrados más. Hemos hecho vestuarios nuevos, un comedor para los empleados. Tenemos dos naves más previstas de puesta y luego vamos a hacer un proyecto de gallinas camperas y queremos meter unas 80.000 gallinas camperas. A mí ahora me da menos vértigo que antes. A mí el vértigo me dio, pues date cuenta que nosotros pasamos de 10.000 gallinas que no teníamos nada a 50.000. O sea, fue multiplicar el negocio por 5. Sí, es que hay que lanzarse, no podemos esperar. Tengo la suerte de tener un grupo de gente bastante buena. Y la verdad es que cada uno hace su trabajo y se hace todo fenomenal. Lo mejor la satisfacción por dar trabajo a gente y luchar por las familias de ellos, ¿no? Nosotros en estos 20 años, pues lógicamente el balance ha sido positivo. Para mí sí que es una satisfacción, pero más, para mí, yo por ver a mi padre, ¿sabes? O sea, a mí lo que más me satisface es ver la imagen de mi padre, ¿no? De verlo con autos. De verlo con autos. De verlo con autos. Lo que más nos sigamos. Te~~~ Nioli, nioli